La calle Lima en Casa Grande se encuentra tuburizada por la cantidad de mototaxis que circulan a diario y vega obstaculizado su tránsito debido a una vivienda que ocupa gran parte de la pista de esta calle. Se trata de la vivienda de la licenciada Amparo Cabanías, quien apoyó la demolición de la vivienda del hermano del exalcalde Ricardo Vázquez Serquín. Pero si se está aplicando una ordenanza municipal de ordenamiento, la próxima en demolerse tendría que ser su vivienda, ya que representa un grave peligro para el tránsito de vehículos que pueden chocar o atropellar peatones. Más vale prevenir que lamentar a la acción señores de la Municipalidad de Casa Grande. Más vale prevenir que lamentar a la acción señores de la vivienda del hermano del exalcalde Ricardo Vázquez Serquín. Más vale prevenir que lamentar a la acción señores de la vivienda del hermano del exalcalde Ricardo Vázquez Serquín. oiga, esto en algún momento va a ser, miren ustedes ahora que va a pasar el día que el que viene dice yo paso primero y el que va dice no, yo paso primero se quieren adelantar con la justa pasan dos mototaxis ahí no pueden pasar dos vehículos miren ustedes en esa parte como se angosta la pista y acaso eso no es interés público yo no tengo nada y lo repito, no tengo nada con la señora Amparo Cabanilla no le tengo ninguna animaversión no le tengo nada no tendría por qué tenerle además no tengo nada contra ella pero vuelvo a repetir señores acá hay un criterio que se llama criterio personal y hay un criterio que se llama criterio general si yo veo que esta calle está angosta y es un peligro para miles de ciudadanos casarandinos y hay una persona que se va a afectar una persona que se va a afectar ¿cuál es el criterio que yo debo tomar? ¿el beneficio para miles de ciudadanos o de una persona? ¿cuál es el criterio que debe tomar una autoridad? es un edificio para todos entonces si yo paso por ahí todos los días porque el señor Navarro pasa por ahí igual que todo el mundo y veo esto en cualquier momento va a haber un accidente ¿qué hago? ¿me hago de la vista gorda? ¿me hago el que no veo? no, es mi amiga trabaja en el municipio ¿no? pero el otro sí el otro es el exalcalde el otro sí ahí está ¿no? está metido en la revocatoria seguro que hay que demolerlo hay que demolerlo ¿no? ¿no?